¿Qué es el rendimiento del equipo? Es por la idea de juego que les aplama el técnico, pero nos quedamos tranquilos, ahora estamos trabajando de la mejor manera para enfrentar el siguiente partido que va a ser un partido bastante duro también que lo vamos a jugar en casa esperando sacar un buen resultado. Justamente hablando de ese partido que es un partido también importante ante universitario, ¿cómo se están preparando para lo que se viene? Ya hoy día han iniciado los entrenamientos en Casa Grande. Bien, bien, de hecho que sí, porque creo que es mucho más motivante saber que vas a jugar contra un equipo tradicional, un equipo grande, pero nosotros tenemos la misma idea de juego. No nos cambia nada si jugamos con un equipo grande o con un equipo chico, por así decirlo. Tenemos que, nosotros nos motivamos de la misma manera durante todos los días como nos ha ido enseñando el profe, así que, nada, como te digo, ha sido un buen inicio de semana. Vamos a trabajar y estar a las órdenes del profe para lo que pueda decidir, así que, nada, tranquilos, mentalizados ya en lo que va a ser el partido. Por ahí seguro veremos videos del rival para analizar sus virtudes y sus debilidades como lo hemos hecho siempre, así que vamos a tratar de seguir perfeccionando lo que nosotros tenemos para lograr los objetivos que tenemos. Y ya para cerrar, yo cortito nomás, siempre a veces cuando las cosas, personalmente, te hablo a nivel a veces de un partido, sueles como que molestarte contigo mismo, pero sabiendo que eso es para mejorar también en la acción futura. ¿Cómo estás tú? A pesar de que no se ganó allá, ¿cómo lo estás tomando este nuevo partido, la mentalidad? Bien, bien, como siempre. Como tú dices, es difícil sonreír después de una derrota, pero en líneas generales creo que tenemos que estar tranquilos. No solo yo, sino todo el equipo, porque estamos haciendo las cosas bien. Lamentablemente, por ahí, no estamos teniendo la suerte de poder estar con las oportunidades claras para concretar y para que se den otros resultados, pero estamos tranquilos, como te digo. Yo a nivel personal me siento muy bien, muy tranquilo. Estoy tratando de mejorar cada día, que es lo que me pide el cuerpo técnico y siempre me aconseja y me da algunas pautas para seguir mejorando y trato de ponerlas siempre en práctica para seguir creciendo, para seguir sumando mi granito de arena con el equipo y como te digo, seguir peleando, que faltan todavía muchas fechas y tenemos que sacar la mayor cantidad posible de puntos para poder al final de año irnos tranquilos, sabiendo que por ahí la idea de poder lograr un torneo internacional se pudo dar.